El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 4 de septiembre del presente año, despojó de su investidura a la diputada Petrona Romero Navarro por haber incurrido en conflicto de intereses al participar en la elección del Contralor Departamental, Delwin Jiménez Borges. En la sentencia se establece que, a juicio de esta colegiatura y adoptando la tesis reiterada del Consejo de Estado analizada, resultaba un deber para la diputada Romero Navarro declararse impedida para intervenir en la elección del Contralor Departamental del Cesar por existir un conflicto de intereses, pues en últimas depende de dicho funcionario tomar una decisión en perjuicio o beneficio de aquella al interior de los procesos que se adelantan en su contra. CNC Noticias Vallidupar conoció que la defensa de la representante de la Duma por el partido así no había sido notificado del fallo y que una vez tenga conocimiento de la sentencia, apelará la decisión.